El playa e-comporto anexo, equipado con conexión wifi gratuita en todas sus instalaciones, admite mascotas, sirve desayunos gratuitos y se encuentra en bucios, a 1,1 kilómetros de la playa Armasao. Todas las habitaciones disponen de televisión y baño privado con ducha. Los huéspedes de la suite de luxe podrán disfrutar de aparcamiento privado gratuito. La Rua das Pedras se encuentra a 200 metros del playa e-comporto anexo y la estación central de autobuses, a 300 metros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.